No podía concebir una vida wey sin droga wey no Se me hacía muy difícil wey Era una lucha interna wey no Con esas pinches voces wey Que te taladran las pinches la mente wey Te atormentan en las noches wey no Y no le encuentras una salida al pinche problema wey Y para esos entonces wey mi papá y mi hermano ya habían llegado a una agrupación de cuarto y quinto paso wey Y mi papá wey me pasa el mensaje Sabes que wey pues vamos allá wey te alivianas y andas chido wey no Y todavía wey bastaron meses wey no O sea wey esa noticia wey me fue suficiente wey más que para darme en la madre una y otra vez wey no Porque a pesar de que ya sabía wey mi condición física wey no Pesar wey no mames abajo de 50 kilos wey Andar cargando wey en tu aspecto wey a la pinche muerte wey no Un aspecto cadavérico wey De esas veces wey que te ves en el espejo wey y te espantas de tu reflejo wey no Que no puedes wey escapar de esa madre wey no Y lo único que podía wey en ratos wey pues era la droga wey Me costó mucho trabajo wey llegar a esa agrupación wey no Y desde esos momentos wey pues era así como de Ya date cuenta wey no de que estás mal wey De que tu problema wey si es la droga wey si es el alcohol wey Porque yo pensaba wey que mis problemas wey eran por lo cotidiano wey no Yo pensaba wey que lo que me mandaba a beber wey eran mis problemas diarios wey no No entendía wey los males más profundos que maneja la literatura wey Yo no sabía wey yo no tenía ninguna información de Alcohólicos Anónimos wey Pero desde que llegué a esa agrupación wey el encauce que estaba dando una madrina wey Usted estaba hablando de mi esa madrina wey no O sea wey desde que llegué a esa agrupación wey se me recibió wey con mi verdad wey no Y esta vez wey pues ella hablaba muy de su caso personal wey no usó terapia directa wey Pero en su caso personal wey me pude identificar wey no Hasta donde wey mi drogadicción y mi alcoholismo wey me estaban llevando wey no Hasta donde wey estaba sufriendo wey porque eso era lo que después conseguí de De tal vez cinco años wey de droga wey no Puro sufrimiento wey estarme lacerando wey estarme llenando de culpas wey no Pero todo eso no lo entendía wey hasta que primeramente tuve que aceptar wey mi condición alcohólica wey Tuve que aceptar wey que era víctima de esta enfermedad wey no Y solamente así wey pude empezar a practicar wey o a darle vida wey al programa wey no Solamente de esa manera wey y es parte madrina Gracias padrino por tu participación y experiencia Vemos como el alcohol va denigrando nuestras vidas el alcoholismo y sabemos que es síntoma Es un síntoma de daños más profundo Y entonces yo al día de hoy compañeros recuerdo que hacen algunas juntas pasadas Tenían la intención o proponieron propusieron perdón este que se viera El tema de la fe no y me quedó ahorita muy claro de decir es que solo hasta que tengas fe en un poder superior Y en ti mismo no pero para tener esa fe primero habría que ver qué entiendes por la fe Qué es la fe para ti qué sientes que es la fe dónde la vas a encontrar cómo la vas a obtener En qué momento te vas a dar la oportunidad de decir quiero sentir fe, quiero tener fe, quiero transmitir fe, quiero mantener fe dentro de mí O sea la fe sabemos que es una fuerza del espíritu y que viene obviamente alimentándose del espíritu del universo Pero es muy importante compañeros ubicar en qué tengo fe o en quién confío más o en qué confío más Y hay diferentes maneras de canalizar una confianza o una fe Entonces muchas veces compañeros nos vamos a la confianza de lo material, a la confianza de lo sexual, a la confianza de la sociedad A la confianza de etcétera ¿no? De cualquier otra cosa, cualquier acontecimiento que nos suceda y que nos da cierta alegría o cierta tranquilidad Y creemos que esa es la fe Y la fe compañeros les digo es una fuerza del espíritu que la vamos conectando al espíritu del universo Esa fuerza del espíritu se va alimentando o va creciendo como un músculo a través de nuestro esfuerzo que tengamos para con nosotros mismos Porque obviamente sabemos que es algo abstracto, que es algo que se siente, que es algo que se vive y que sólo con los hechos se aprecia Entonces compañeros, la fe, obviamente esto lo va a desglosar de otra manera la madrina Areli Yo ahorita tal vez me aventuro por lo que se leyó y porque en algún momento pues yo escuchaba esa petición ¿no? de ustedes Para que veamos lo que es la fe Y la fe no es conceptuada como un concepto como tal Se pueden usar miles de conceptos para la fe Pero la fe es algo compañeros que opera Algo que realmente hay que hacer crecer dentro de nosotros Conforme a nuestra decisión personal Porque muchas personas a mí me podían decir en aquellos ayeres Tú tienes fe, no, si soy una mujer de fe Si deberías de ver como en la iglesia alabo a Dios Como me pongo ahí como una persona fanática ¿no? Que no falto a ciertas características o atención a mi ayuda para tener fe Y no es cierto compañeros Era una persona que venía de pisando terrenos de fe sin fe O sea que me voy dando cuenta hasta que llego a un grupo de autoayuda Inicio en un grupo de Alanón Y ahí empiezo como a percibir una parte ¿no? Pero no me queda tan clara hasta que realmente voy a vivir un cuarto y quinto paso compañeros Los 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 ¡Suscríbete al canal!